La gran pirámide de Keo La máscara La gran pirámide de Keo La gran pirámide de Keo La gran pirámide de Keo Gracias. 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 Esa es la pirámide pequeña, son de los gentes nobles que están. Esta es la de Glicerino, esta es la de Kefrén, y a continuación la gran pirámide de Keoh. La nuestra desde allá atrás apenas pilla para aquí, y esta no es ahora. Aquí están todos los turistas. No voy a mostrar una cámara. No voy a mostrar una cámara. No voy a mostrar una cámara. Bueno, estamos en un mirador que hay para ver las pirámides. Ahí tenemos la de Keops, que es la más grande. Esa es la de Kefrén, que es en la que hemos entrado dentro. Y esa es la de Miserinos, que es la chiquitita. Están orientadas perfectamente de norte a sur, este y oeste. Y las puntas, si se traza una línea de una punta a otra, nos sale Orión. Estas tres pirámides están orientadas según la constelación de Orión. Las constelaciones son agrupaciones arbitrarias de estrellas que conservan entre sí la misma posición relativa. Las más conocidas son la Ursa Mayor en el hemisferio boreal, la Cruz del Sur en el hemisferio austral y las doce constelaciones del Zodíaco. ¿La está tocando? Yo creo que sí, pero lo que hacemos es que ahora si quieres te repito otra vez de aquí. Pone ahí. Pues nada, gracias. Pero yo te diré la mano un poquito más, ¿vale? Vale. Venga. Pero ven en vertical, no, ahora me la hacen horizontal, ¿vale? Es que antes me la has hecho así. Sí. Y en vertical, venga. Ahora vamos, ¿la pongo? Pon la mano. ¿Hacia dónde? Sí. Ahí van los turistas montados los camellos. Le cobra 10 libras. Aquí en esta planada se encuentran los turistas que vienen con los autobares. ¿Qué es? A ver, agacha. Inspira. Espera, espera, espera. Te tengo que medir. ¿Ya? No. Tiene que ser la caja con chas. Sí. Toma por acá. ¿Más todavía? Sí, hija. A ver, a ver. No, 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 a ver. No. No, a ver. sonríe esther sonríe como que no ya llevo un rato grabando venga ya he terminado grabado pero no y ladran los egipcios por siempre y existe una estela entre los dos patas de la estrella esta estela la llamamos la estela del sueño la estrella vino al desierto occidental en un viaje de casa quería descansar y luego se cansó quería descansar su rato durmió le te voy a ayudar a subir al trono esto lo tenemos escrito en la estela de granitos pero la verdad que esto no pasó hermano del trono del país y reinar el país quería reinar egipto esto lo que quieren los dioses pues con esta manera estaba realizando en toda esta leyenda y esto este sueño las actos están mirando así como vemos tiene un tamaño enorme 72 metros de largo 20 metros de alto la abertura de la boca de una mejilla a la otra la cara está cubierta con el nemeson la cubierta la capeta pero no seguro no lo tenemos seguro que tiene la estatua llevaban hasta la corona doble del color en la energía de la estatua la estatua en el cuello de la estatua es en el cuello de la estatua están bien claros analista la colina por debajo para toda la zona trató a las patas y el cuervo reconstruyendo como una cáscara de piedra del mismo material como se ve lesiones venían las arenas enterrándolas y enterrándolas y haciendo las elecciones se la liberaron la época parónica y la pet que la tenemos segura y confirmada cuando el tomo se escuardo el tomo se escuardo liberó la escuja de las arenas más tarde también recordamos las últimas veces en los finales del siglo pasado los finales del siglo antepasado lo siento ha sido por augusto mariet y los responsables del servicio de antigüedades por siempre la escuja no dejamos arena por siempre la limpiamos todos los días casi sigue limpiándola y haciendo una muralla que se ve o la hemos visto a mano derecha que es de granito rosa y después entramos a ver la esfinge sacar las fotos y regresamos y yo saldría primero pues veo que frena la esfinge la pirámide de mi cariño no si que que si que Aquí disfruta uno grabando como un guarrillo en la charca de Volventa al Lago. ¡Gracias por ver el video! El templo se compone de un corredor, después una sala con la forma del retraté, una puerta estará a mano, bueno, a la derecha. Por esta puerta se puede ir directamente a la esfinge para sacar las botas y disfrutar la esfinge. Lo que pasó es que en el templo este hay un pozo que estará justo al entrar. Este pozo se lo hacían los sacerdotes para enterrar y proteger las tatuas del faraón Kefrel. Una de estas tatuas que la encontraron en el pozo es una estatua preciosa, muy bonita, está en el Museo Egipcio del Keirón. Las tatuas de una... Este es un pozo que tiran dinero y luego sirve para limpiar la esfinge. Muy bien, no sé. El templo que está aquí embalsamaron al faraón de Kefrel. El templo que está cerca de las 5. ¿Será que hablan bajo? No, te jodé. 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 Quiero pasar. Queda ahí, queda ahí. Esther quita. Esther quita que voy a enfocar. Bueno, me pongo kadoma. ¿Cómo ves son? Ahí está, ahí va. Dame, sere. No, ahí está. No, ahí está. ¡Adelante, viene! ¡Adelante, viene! ¡Adelante, viene! Estas son las pirámides de Sankara. ¡Pero da igual si son las mismas! La pirámide escalonada de Sankara. La pirámide escalonada de Sankara. Y este es el templo de Zoser. Aquí los taxis que hemos venido, hemos pasado una calor de noche. Las pirámides que se ven al fondo son las de Keok, Efraín y Viterín. Y la estamos viendo desde Sankara, donde se encuentra la pirámide escalonada. La pirámide, Efraín y Viterín. Y este del caballo nos pide 5 libras para montarnos un rato. Y nadie lo coge, claro. Esta es la tumba de la princesa Tí. 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 Espérate, espérate. Me ha metido dentro y me he grabado. Mira. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿Cómo va bien? ¿Cómo va bien? Esto ya está. Esto es el sarcojo, ¿vale? Esta es la sanidad. Bueno, salimos ya afuera del sarcófago donde estaba enterrado. Muy estrechito esto. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡No toquéis, eh! ¡No toquéis, eh! ¡No toquéis! ¡No toquéis, eh! ¡No toquéis! ¡Qué bonito! ¡Venga aquí! ¡Está perfecto esto! ¡Está impresionante! ¡No, no toquéis, eh! ¡Está impresionante! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Siete mil años! ¡Lososososos! ¡¿Seis mil años! ¡Siete mil años! ¡Mira, ya! ¡Nosotras! ¡Mira, ya! ¡No, no! ¡Pues la verdad! ¡Pues la verdad! ¡No, no, no, no! ¡Y ahora, mira los 10 mil años! ¡Hasta en el día! ¡Hasta en el día, nos vemos ya! ¡Hasta en el día! ¡Mira, ya! ¡Hasta en el día! 7000 años de prometida en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tono, mira esto, esto es un parante. ¿Por dónde? ¿Pel agua? ¿Pel agua? ¡Suscríbete al canal! ¿Pueden irme? Si. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí tenemos a Antonio como un señor como en Somaca. Cuatro restaurantes que hay dentro del hotel. Estamos en la puerta de la entrada del Museo Egipto. Este es el Museo del Arte Egipto. Esta es la entrada del Museo Nacional del Arte Egipto. Gracias. 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 Nos dirigimos a la mezquita de Alabastro. Esta es la mezquita de Mohamed Ali. llamada la mezquita de Alabastro. Es una habitación de la de Santa Sofía. Esto que vemos ahí al fondo es la ciudadela. La ciudadela es donde estamos nosotros. Sí, sí, todo esto es donde estamos nosotros la ciudadela. Y esto es donde estamos nosotros. Y esto es donde estamos nosotros. Y esto es donde estamos nosotros. Las esposas de la mezquita de Hebdo. En el viaje de la ciudadela es un lugar que está rodeado, en el viaje de Ambrose. ¡Abre! 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 Y ya no, ya no, ya no, ya no. Y ya no, ya no. 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 Ya no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no, 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 ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, 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 ya no, ya no.